en la vida, en la historia, política y administrativa de esta bella población. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Desde ya, nuestros sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes y especialmente a las distinguidas familias que en esta oportunidad vienen acompañando a las nuevas autoridades como las salientes. Con los honores correspondientes y el saludo respectivo presenciaremos el ingreso del Consejo Municipal Saliente. Al compás de la Granadera presenciaremos el ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Especialmente invocando el nombre de Dios. Un día el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Son palabras claves para todo ser humano. Por favor descubrir su cabeza como honra a Dios, como honra también para nuestra religión. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video. Sea años de triunfo. Sea años de triunfo, de éxito para nuestro bello Patsum. No van a invocar el nombre de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.